¡Es San Pablo de Marbella! Y cuando voy con mi perro por la mañana a la parcela Yo me cuento en el cuerpo litro y medio, litro y medio porque soy Soy un jornalero de litro y medio Soy un jornalero de litro y medio Y si se te rompe el trato por la mañana Yo conozco la forma más sana Me arreglando yo los problemas Sin remedio, litro y medio, litro y medio porque soy Soy un jornalero de litro y medio Soy un jornalero de litro y medio No, 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 no Vale, 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 vale Y si ve a tu perro un día, un poco rico, llévalo pa' que agurro, y nitro y medio pa' los dos, nitro y medio pa' los dos pa' que son. Soy un monarero, del nitro y medio, soy un monarero, del nitro y medio. Una, dos y tres, ¡Viva la Lucía!